Pero bueno chicos, bienvenidos de nuevo a Garuto Tomoruto Shinobi Striker Y como siempre digo, muchísimas gracias por el apoyo que os da a esta nueva serie Me he puesto la máscara de Ambo, que ya sé que la pillamos en el capítulo anterior Que telita para pillarla en el capítulo anterior, porque fue to chungo Tenemos que luchar con un montón de setsu, así que si te la he perdido, vete a verlo Y también subí un vídeo de Dragon Ball Xenover 2, que no se envía al feed Pero por si quieres verlo, pues ahí lo tiene en el canal Luego vamos a ver otro vídeo de variedad de Dragon Quest Y como veis, continuamos las misiones Y como siempre digo, siempre que lleguemos a 1500 likes para arriba Al día siguiente habrá otro capítulo más de Naruto Vamos a jugar esta misión de Kakashi, que parece simple Así que vamos a ver qué tal Ya sé, apoyad a tope para mañana otro capítulo más de Naruto Tomoruto Que en la anterior se apoyó un poquito a comprar con el primero Pero bueno, confío en ustedes, ya soy un poquito en la tele porque no me entero de nada Lo que va a tocar con Quest, que está guapo Está subiendo el volumen, ¿no? Digo yo Ah, por cierto, mañana lo mejor también o al día siguiente Vais a darle, que me hago Un vídeo de Pokémon GO Sí, Pokémon GO, lo estoy jugando Y me estoy partiendo el culo, así que luego lo veréis Kakashi ha solicitado tu ayuda con unos documentos Muy importantes, una misión notable Pero no es muy peligrosa, por lo que Bueno, vamos a jugar ¿Qué quiere Kakashi? No querrá que dé peteos por ahí A ver, ajuste de combate No sé si habrá combate en esta fase, pero bueno A ver, luego probamos a Sasuke y cositas así Probamos a personajes, ya que están ahí Porque todavía no lo hemos probado A ver qué tal son La siguiente yo probé a Sasuke, ¿por qué no? Y luego a Sakura y a Yamato Sakura no es que me interese mucho probar Porque por lo que yo veo los personajes de defensa O de curación En el modo de un solo jugador Un solo jugador dentro de KB Pues son bastante contraproducentes La verdad, pero bueno Ahí están Que siempre están ahí por algo Para los likes Como los likes lo voy a tocar poquísimo Bueno, ahí está Vamos a ver, completa la misión Muchas gracias Estamos en corazón Muchas gracias Muy bien Y también en este capítulo Seguramente consigamos la ropa de Naruto Así que ojito ahí ¿Qué dice, muchacho? Está chungo mi personaje, eh Parece un Anbu Pero esto no lo hicimos en el capítulo anterior Esta misión ya la hemos hecho Y no sé por qué la tengo que volver a hacer Creo que la hice en un tutorial Pero bueno Vamos a ver Kaka de Kakashi ¿Qué dice? ¿Sí? No sé si la subí ¿Vale? Vale Voy a hacer un corte Porque solamente recuperar unos objetos Así que nos vemos en un segundo Para que sea una misión más importante Pasada de esa misión Porque era un tutorial Así que bueno No sé por qué la tengo que volver a hacer Pero aquí estamos Esto es el metido note Donde tenemos que salvar a los samuráis Con Naruto y con nuestro amigo Que creo que también es parte de un tutorial Creo O no, no lo sé Hay que salvarlo Vamos a salvar a la gente Hola amigo ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Me he quitado Me he quitado lo que es el kunai que tenía ¿Vale? La de los puños ¿Vale? Porque es mejor el cuerpo a cuerpo normal Que la de puños ¿Qué hacéis anormales? ¡Rasengam! Madre mía Y vuelvo a pillar ¿Quién es el de los rayitos de los cojones? Ven para acá Atentado Tanto rayito ni tanto rayito Tengo que salvar a samuráis Y ha derrotado a todos los enemigos Ya está Y será hasta la misión Y será hasta la misión No puede ser que esta sea la misión Espero que no Entregue la medicina al samurái herido Y será hasta la misión Pero que esto es el tutorial Amigos ¿Estáis bien? Ahí está Salva a los samuráis Ah, no, no Vale, 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 vale Más larga Hay que salvar a los samuráis Eso está bien Pensaba que era solamente esta parte Y digo No, no, eh Es más larga Hola, amigo ¿Qué tal? ¿Quién viene a pegarte? ¿Quién? ¡Raseng! ¡Oye! ¿Qué técnica es esa? Ah, la de conozca en pu... Madre mía, madre mía Estáis un poco chungos aquí todos, ¿no? Ah, ¿dónde vas, amigo? Vale, vale, vale La mejor técnica que tiene el personaje Cuerpo a cuerpo Es esta, ¿vale? Por ahora es mejor que la de llevar Los nudillos que yo tenía Porque yo tenía puesto los nudillos de... ¡Mata! Los nudillos de... ¿Cómo se llama? De azuma, tío Y no, no me sale rentable Me pilla como mucho más alcance Así, la verdad Madre mía, muertísimo Vale, pillamos las cosas Esta misión no está mal dentro de KB Porque son un poco distintas Como, pues, cateate con todo el mundo Vale, hay que pegar la medicina ¿Esto me cura a mí? No me cura Necesito que me cure ¿Sakura dónde estás para curarme? Vamos a ver Tengo poca vida, ¿eh? Pero bueno, si puedo resucitar KB Aquí estamos Hola, amigo ¿Qué tal? Buenas tardes Aquí estamos Está chungutu, ¿eh? Vale, hay que acabar con más samuráis Cuidado porque en verdad Me están dando una paliza, ¿eh? Ojito ahí Vale, vamos a poder Te conquito por aquí Y vamos a cargar a Rasengan del tirón ¡Siu, tiu, 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 tiu! ¡Rasengan! Vale, está bien Derrota a los enemigos Estamos pegando duro, ¿eh? Y ya te digo Que tiene más alcance De ataque de cuerpo a cuerpo Sin los nudillos Que con los nudillos, tío Los nudillos como más de cerca Creo yo que será Más para ataque cuerpo a cuerpo A corta distancia Pero es como mejor Para mi punto de vista El no llevar los nudillos Con los nudillos que pega de muy cerca Y es un poco meh Pero este sin los nudillos Fijaos, empieza a hacer aquí El tolbril tanto guapo Y tiene muchísimo alcance Además, quita bastante vida Vale, acabáis con lo que quedáis Porque yo voy a pillar aquí Las monedillas Que son unas cuantas pesetas Muy bien, amigos Yo pillo las pesetas, ¿vale? Ustedes en frente ya de la gente Mientras yo pillo pesetillas Vale, ¿dónde está? Madre mía, eso está lejísimo, ¿eh? Ay, mira Y ahí hay una cura para mí Vamos para allá Concentramos chakra Y vamos para allá A ver la siguiente misión Si es más interesante, la verdad Porque es un poco aburrido No te voy a mentir Madre mía, el gallo que me ha salido Quita, hombre Muchacho A ver, vamos a pillar esto Ah, pues no, pues no Oh, sí, sí, es que me cura un poco Vamos a salvar el samurai El pobre que está a punto de morirse Y vamos a pillar el orito que está aquí Y a ver si ya he terminado esta misión Hola, amigo Que tal, buenas tardes Salva a los samurais ¿Otra vez más? Madre mía En la siguiente día te digo Que nos va a pillar Sasuke A ver qué tal Y luego abrimos la recompensa Que nos han dado A ver si tenemos un arma nueva Y lo utilizamos Si no en este vídeo No en el siguiente Abri las puertas y dame una paliza Porque soy un ambu Que puedo abrir las puertas ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Madre mía, me he dado una paliza, tío Los mato de un golpe, ¿verdad? Más o menos Y le meto Bueno, de varios Yo sé que tengo abiertas las puertas ¿Qué ha pasado? Madre mía, todo el bucto guapo ¡Aa! Se ha bugeado Vamos a hacer puertino Y un Rasengan en top flama Ahí está, ahí está Buena, 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 buena Esa cara casi le metes ¿Esto qué? ¿Esto para mí? Quita, hombre No te he hecho aparta Que yo quiero esto Oye, estate quieto Quiero pillar esto, hombre ¡Píllalo! ¡Pilla eso! ¡Deja de pegar a la gente! Madre mía, qué pesado Está afuera Deja de pillar esto Ahora voy Y dineritos Que la gente se pegue Mientras yo pillo el dinerito Que estaba... Está bien Estate quieto Muchachos Te he venido una paliza, eh Que soy un super ninja, mira ¡Me han engañado! Ha utilizado una técnica De esa de teletransporte ¿Ya han muerto? Vale ¿Estáis todos vivos, no? Aún hay unos muertos ahí ¿Dónde está la cura? Amigo, aquí está la cura ¡Está bien! Estamos curando a los samuráis Que vienen con nosotros Míralo Parecemos un ejército de mongolo Madre mía Con todo con las espadas de chakras Esto es peligroso, eh ¿Me puedo tirar para abajo? Que es importante ¿Me puedo tirarlo para abajo? Vaya por Dios Pues nada, misión hecha Vamos a la siguiente Por ahora tenemos casi todas las misiones De rango de hecha, eh Ojito ahí Creo Vamos a ver Bien Esto es lo que no me gusta de este juego Porque yo, por ejemplo Yo no quiero ver los resultados Yo quiero pasarlo de largo Y sin embargo, ahí está Los resultados de cierran En tantos segundos Y eso tarda un huevo Pero bueno, ahí está Ya queda poquito Para que tengamos El nuevo traje con Naruto Bueno, creo que no lo vamos a conseguir aquí Para el siguiente Si veo que no lo consigo En el siguiente vídeo del Naruto Veremos a mi personaje Con el traje de Naruto Que eso va a molar bastante Mientras tanto Vamos a hacer otra misión Y nos va a pillar a Sasuke A ver que tal Sasuke Como queréis llamarlo A ver como mete Que debería meter bastante bien Es de larga distancia Creo que hace el Kirin ¿Vale? De lejos Y el Katon No el Gokaki Sino el que tira como tres bolas ¿Vale? El ave Feni o algo así Y luego la otra técnica No se lo que era Creo que era el Chidori Pero bueno, vamos a ver que tal Amigo, ¿qué tal? Kakashi Otra misión más Muy bien, amigo Ya no vamos a hacer este juego ¿Sabes? Lo vamos a hacer todo en el canal Creo yo No sé lo que he dicho ahí Lo he vocalizado como el culo Eh, me he hecho todas las misiones Bueno, no pasa nada Vamos a hacer una de rango C Combate Kamakichi Derrota a Kamakichi Hay que pegarle a este hombre Han preparado una prueba sencilla Para los aspirantes A convertirse en ninja fuerte Vale, vamos a pegar la Kamakichi No quiero pegar la Kamakichi Pero bueno Vamos a ver, ajuste de combate Y vamos a seleccionar a Sasuke A ver cómo mete Sasuke A ver Creo que manda Kakashi Eh, se supone que puede jugar online Para que se meta gente Y sea más fácil Como en el vídeo anterior Porque si no entraba gente online Era imposible hacérmelo Así que vamos a probar a ver Sasuke Si puede pegar como más a larga distancia Tío que yo Para las misiones O juegas con varios jugadores Porque si juegas de un jugador O solamente jugáis dos o tres Creo yo que los personajes de cura No sirven para nada, la verdad Pero bueno Derrota a Kamakichi Vale, adelante Ahí estoy Sarutu y Sasuke Buen equipo A ver, Kamakichi ¿Dónde estás? Kamakichi Acabo de quitar la intro, ¿verdad? Vamos a ver cómo metes a Sasuke Vale, mete con Kunais Derrota a tus enemigos Vale, tiene un... ¡Oye! Ah, no, pues es un catón normal Madre mía Sí que tiene larga distancia El cuerpo a cuerpo normal Vale, hemos pillado un... Un de estos Está bien Madre mía, ¿cómo corres a Sasuke? 100 veces mucho mejor que mi personaje ¿Te has roto, no? Ahí está Lo que pasa es que no tiene El madre de Kucharinga, ¿no? Debería tenerlo Supongo A ver si lo utiliza No, porque el definitivo es el Kiri Bueno A ver si este está muy pesado, eh ¡Sidori! ¡Oye! Me ha quitado el Chidori Toma Está guapo por el catón que hace Porque es como lo puedes cargar Y ir andando hacia adelante Ha derrotado a todos los enemigos Por supuesto Va a tirar esto Ah, no tengo que ir Para allá Vale, lo que voy a recargar Es mi chakra Ya que estoy Chakra, chakra, chakra Recargado Y vamos ya directamente aquí A ver qué objetivo, eh Tenemos que ir cargando a la rana No quiero cargar a más rana coja Que me cae bien, la verdad ¿Qué me pasa? ¿Por qué tengo el estilo rojo? Tengo el Mike Kucharinga en supremo, tío Porque soy un super Sabajin con todo Vale, vamos a ver con taquín Muertísimos, ¿no? Nos mató de un golpe Si lo carga a tope ¿Me teletransporto o algo? No, ¿verdad? No, no se teletransporta A lo mejor tiene más alcance Y más fuerte Pero teletransportazo no se teletransporta A ver Catón Creo que Sasuke es mejor que Naruto, eh Como personaje en el juego Creo Normalmente siempre es mejor Sasuke que Naruto, eh En los juegos de los Última de Ninja Ya está un poco muerto, amigo Vale, vamos a intentar cargar nuestro Chidori Pero para tirar Vamos a ver Este es que se va a morir, tío ¡Naruto! Muy bien ¿Dónde va? ¿Dónde va? Madre mía Vale, es que quiero tirar el... Chidori pero cargar al completo Pero no me va a dar tiempo Eso es un problema La verdad A ver Voy a cargar al tío Chiu, tío, chiu, tío, chiu, tío Vale, ahí voy ¡No he llegado! ¡No he llegado! No he llegado Creo que Sasuke tiene más alcance, eh Date que ahí hay un... Un de estos Aparta, amigo Y de larga distancia puedo tirar Kunais Ahí está, ¿no? También tirar Kunais Voy a hacer un Chidori del cielo Hay más gente, sí No me termina de agradar, eh Porque no tiene mucho alcance Y debería pegarle al menos al que está... Oye, es normal Lo hago un Kirin No quiero hacer Kirin todavía El Kirin es el definitivo de este Sasuke ¿Vale? No, no, no tiene... No, solamente a larga distancia tira dos Kunais Un poco pobre Sasuke, la verdad Bueno, bueno, ya para arriba no hay más cosas, ¿no? Más reunidos al objetivo Aquí va a aparecer Gamakichi Tengo miedo Gamakichi Gamakichi Tengo miedo, eh ¡Ay! Se me ha agotado la cámara Bueno, no preocuparse Lo hacemos sin cámara Así disfrutáis de Gamakichi Gamakichi, amigo ¿A dónde va? La ranacoja Me cae muy bien Gamakichi, eh Se hace un Kirin del tirón Lo sabes, ¿no, amigo? Pero lo que es del tirón Del tirón Gamakichi, ¿dónde está? ¡Ah! Chiquillo No, no, de suitón Nada Vale, esto sí me gusta más Esto sí me mola Un Kirin del tirón ¡Kirin! Te hemos dado, ¿no? ¿Cuánto te quita, amigo? Te quita bastante Ahora, ahora Chidori al máximo poder Bien, 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 bien Un catón Qué madre mía, Sasuke Qué máquina eres Ya verás tú Como cuando se me quite el poder Me voy, me voy, me voy Ya sabía yo que iba a hacer algo raro Me voy a cargar mi chakra ¡Vida! Es importante ¡Oye, ya, normal! Está recagada aquí mi chakra Madre mía, con Gamakichi Con Gamakichi Me va a reventar el culo, eh Como lo vea ¡Katón! ¡Oye! Madre mía, madre mía ¡Quieto, normal! ¡Chidori! Madre mía, no puedo ni darle Voy al Chidori ¡Naruto, ayúdame! ¡Naruto! ¡Katón! No le he dado, eh Pero, madre mía Me puedes dejar un poco en paz Voy a esconderme aquí Qué pesado Qué pesadilla de hombre Aquí no me da ¡Qué guapo! Ahora le voy al Chidori Me ha sido poder, eh No podemos morir, eh Vamos a intentar no morir ¡Ay, que se ha quedatontado! ¡Le he dado, le he dado, le he dado! Madre mía, ahora ¡Sasuke, dale, dale! ¡Huye, huye, huye! Que se ha recuperado ¡Huye, huye! Aquí nos escondemos Escondido estoy bien ¡Naruto, ánimo! Está a punto de morir Voy a intentar matar con el... Con el Katón, ¿vale? Katón Puede quedar muy guapo Vamos a esperar que tiene una bolita Ahora ¡Madre mía! No lo ha matado, eh Pero vamos a intentar escondernos por aquí Dale con el Raikin Con el Chidori Es que está pesado Yo lo dejo ahí Cargo mi Katón ¡Ánimo, Gamakichi, que tú puedes! ¿Quién la ha matado? ¿La ha matado a Naruto? ¿La ha matado a Naruto? ¿La ha matado a Naruto? ¡Je, je, je! ¡Ay! Y los pergamino Que no hay ni un pergamino No hay ni un pergamino ¡Qué estafa de vida! ¡Madre mía! Creo que voy a hacer este vídeo más corto de lo normal Más que nada porque creo que no me queda más misiones Y tengo que jugar online o algo así Para que me dé más misiones ¡Hasta guapa, eh! Esta sí me ha gustado un montón esta misión Porque voy a empezar ahí con el Katón Tirándoselo Creo que con mi personaje no me lo podía haber hecho Porque como estaba todo el día ahí escupiéndome Hubiera sido bastante chungo Mira, estoy a punto de conseguir el traje de Naruto Ya te digo que en el siguiente vídeo Vais a verme con el traje de Naruto Porque lo conseguiré fuera de cámaras Obviamente repetiré esta misión Y la conseguiremos Voy a dejar el vídeo, creo ya Porque voy a grabar el de TK con Quest Que va a ser un pelín largo ¡Ay, qué más juego! Creo yo Y quiero que lo disfrutemos todos juntos, chicos Grabaré al principio con la cámara Porque he visto que le ganan 14 minutos Y luego es que la tengo que recargar Porque me voy a ir a grabar el Pokémon GO a la calle Así que, ojito, ahí Vamos a ver si carga esto Miramos lo que nos han dado los objetos Que eso está bien también, mira eso Y luego ya, ya vemos que es lo que hacemos Vamos a ver Recompensa pergamino de calidad Amigo, yo quiero más misiones que Akashi Vamos a ver si hemos hecho todas Que creo que sí, eh Es que no quiero jugar online, tío No me apetece Sí, tenemos todas hechas ¡Madre mía! A ver cómo desbloqueo las demás misiones Porque prácticamente No, ni prácticamente Y nada, hemos hecho todas las que hay Me va a decir Estoy segurísimo Que juego online Y que suba de rango Para que me desbloquee más misiones Y eso me va a cabrear bastante A ver Sasuke creo que tiene una misión para nosotros Sasuke, hola amigo Aquí estamos Entra en biblioteca No me das ninguna misión, ¿verdad? Eres mala gente Eres mala gente A ver Hemos desbloqueado al maestro Kakashi Que está aquí Que tiene el Chidori A ver qué técnica que aprende Tiene Chidori Sharingan Podemos aprender el Charingan No lo sabía Relámpago de multiplicación Oculta de cuerpo Este será el Como un reikiri Pero como ¿Cómo te digo? Eh... Que hacen como una cuerda, ¿vale? Luego el Kamui No sé que me podía pillar esa cosa Y luego ya lo demás Pues eso es un poco mierda Con Sakura aprendemos cositas Mmm... Creo que lo más interesante Son Naruto y Sasuke Pero bueno Bueno, el otro con el... Con el... ¿Cómo se dice? Con el Magiky Charingan Va a molar bastante Estoy un poco enervado de la mente, ¿eh? Porque estoy vocalizando como el culo Nadie me da más misiones Estoy solo y triste en la vida ¿De verdad me van a hacer subir de rango? Que es lo que yo no quiero Me he hecho el juego ya Lo he completado al 100% Es que no entiendo A ver Deberían poner por aquí más cositas Para explorar Pero es que no hay nada Literalmente Vamos a dar un peteo A ver si encontramos algo Pero mira que Mira que no veo nada Debería haber más misiones, ¿eh? No creo que esto sean todas Es que no quiero jugar online, tío Seguramente por cada vez que juego online Y suba de rango Pues habrá más misiones Pero es que no quiero hacerlo La verdad es que no quiero... Me niego Me niego A que me obliguen a jugar online Y la verdad Ya te digo yo Ponedme en los comentarios Y... Si os compraríais este juego Yo no lo haría ¡Eh! Rolly me da una misión Hola, amigo ¿Qué tal? ¿Qué me dices tú? Ah, eres tú Eres el ninja que he oído tanto hablar No me cuentes tu vida Pero seguro que esa pasión Me hace crecer No me cuentes tu vida Misión de entrenamiento ¿De entrenamiento? Pues esto es entrenamiento Las entrenamientos Obviamente no las voy a poner ¿Entrenamiento o ninja fuerte? Vale Ahí está ¿Entrenamiento no lo voy a poner, eh? Vale, amigo Por lo que veo por la mini ciudad Porque no sabría llamarlo así mini Porque no es ni mini Encontramos cosas Vale, que nos dan misiones Esta chabala no me da nada, ¿no? Sakura no me da nada Era un poco pringada Y vamos a ver los pergaminos A ver qué nos han dado Y luego ya Pues dejo el vídeo, obviamente A ver, tente en la mierda esta Que me cae también mal Todo el mundo me cae mal Bueno, Sakura no me cae mal Porque está buena Hay cosas nuevas para comprar, creo, eh Pero bueno, vamos a abrir los pergaminos Que es más importante Abramos los pergaminos A ver qué nos dan Ahí está Hay un... Una invocación ¡Traje de Boruto! Vale, ese sí me ha gustado Y traje de Gaara Vale, pues eso sí me ha gustado Nos podemos cambiar la ropa Para que parezcamos más guapos A ver, cuatro pergaminos A ver qué nos dan por aquí Traje de Boruto inferior Vale, tenemos el traje de Boruto completo La gafa protectora de Obito Se también está guapa Y traje... Y pergamino valioso A ver qué nos da el pergamino valioso Mmm... Esto es caca Para el color Para el de la nube Tontería Y para comprar ahí cosas nuevas, muchacha Hay algo guapo Un traje nuevo De los que yo diga ¡Guau! No, ¿verdad? ¿O sí? Porque sale un color... No ¡Vaya mierda! Qué feo es mi personaje Con la máscara de Ambu, tío Y armas nuevas tampoco, ¿no? No, no hay nada No Esto ya lo tengo Lo vuelvo a comprar ¡Qué estafa, tío! Una vez que la compré Deberían quitarla Pero bueno Pero que déjame en paz Quiero mirar Cómo me queda el traje de Boruto Adiós, muchacha Arriba Pokémon Vamos a ver qué nos dice Nuestra amiga Sakura Que se ha puesto uchiha Porque... Pero en verdad es Haruno Se ha puesto uchiha Para parecer peligrosa Porque vamos Porque otra cosa A ver, cambiar cuerpo No, esto no, hombre La apariencia Cambia la apariencia Vamos a ver qué podemos cambiarle No, esto no Madre mía La que estoy lliando aquí Dejar de personalizar Aquí Vale, vamos a ver Ataque Cuerpo a cuerpo Esto no Era parte de arriba A ver, parte de arriba Tenemos el traje de gara Nos han dado No me queda mal Parece un militar Y luego el de Boruto Aquí está Eh, el de Boruto me queda gracioso Vamos a ponerlo Y de la parte inferior También vamos a poner el de Boruto Tenemos este Mira, pues mola Y el de Boruto Madre mía Soy Boruto de mayoría De asesorio La gafa de Obito Mola, mola Mola mi personaje Mola bastante Pues las gafas de chino Son un poco Feas Vamos a poner las de Obito Tío, que molan bastante Y de técnica Pues no tenemos ninguna nueva Somos un poco pobres ¿Qué técnica es esta? Peor todavía La de Teletransporte Bueno chicos Tengo el vídeo aquí Mañana continuamos A ver Que hagamos las nuevas misiones Que nos vayan saliendo y tal Y si os ha gustado Denle un buen pulitazo Al like Para más vídeos de Naruto Que tenemos que llegar A más de 1500 likes Y dale un click A una de las dos imágenes Para ver otro pedazo De vídeo En el canal Y recuerda Que si no estás suscrito Suscríbete Si tú quieres tener El kit Del buen y guapo De Son Goku ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!